El ministro de defensa Juan Carlos Pinzón se refirió a la operación Agamenón que adelanta a la fuerza pública para desarticular al clan Úsuga y ubicar a alias Otoniel, su principal cabecilla. Para el ministro, dicha banda criminal tiene sus días contados. Esa operación implica la captura ya de 320 miembros de esa organización, de todos los niveles, logístico, de la parte dedicada al narcotráfico, de la parte armada, de todas las estructuras. Y yo creo que esto ha ido desarticulando de manera fuerte esta organización. En el informe especial de Teleantioquia Noticias, tras los pasos del clan Úsuga, se reveló la estructura de esa banda criminal y su capacidad para exportar hasta 80 toneladas anuales de droga desde la región de Urabá, cifra que fue confirmada por el ministro. Son cifras de ese orden, del orden de unas 70, 80 toneladas. Este año en Colombia hemos venido incrementando la incautación de cocaína, precisamente por este tipo de operaciones. Para el ministro de defensa, el apoyo del gobierno estadounidense, representado en suministros e inteligencia de varias agencias, incluida la DEA, es esencial. Están en varios lugares del país, dedicados al narcotráfico o a la minería criminal, manejando estructuras criminales de extorsión, en fin, y por eso es necesario emplear todas las capacidades nacionales e internacionales para romper esa cadena criminal. Sobre la presunta intención de Alias Otoniel y otros cabecillas del clan Úsuga de entregarse a las autoridades, el ministro no confirmó la veracidad de la información.